Hoy os vamos a enseñar cómo podéis hacer un semillero de tomates ahora que llega la primavera para que los tengáis listos, más allá en verano. Quedaros para verlo en Agricultura Urbana. Lo más importante para hacer este semillero es tener el sustrato adecuado. Podéis utilizar un sustrato de semillero que vendan ya preparado o si lo preferís podéis hacer el vuestro propio. Nosotros tenemos un vídeo aquí en el canal en el que os explicamos tanto cómo hacer el sustrato de semillero como hacer un semillero genérico y es muy sencillo. Básicamente lo que necesitáis es algún tipo de material como la fibra de coco o algo que retenga bien el agua. Perlita que permita que las raíces estén bien aireadas y se desarrollen correctamente. Y si podéis ponerle un poco de sustrato universal o un poco de humus para que tengan mínimamente nutrientes, pues mejor que mejor. Pero eso, que si no queréis liaros, pues compráis un sustrato de semillero y perfecto. Para sembrar los tomates lo que vamos a hacer es utilizar una bandejita de estas de alveolos de plástico, o sea un semillero. A nosotros nos gusta usar los de plástico porque son reutilizables, se pueden lavar y también se pueden recortar. Y bueno, se puede por ejemplo sustituir por una yogurtera, que siempre lo tenemos por casa. Entonces nada, vamos a echar el sustrato que hemos hecho para semillero en los alveolos. Y lo llevaremos casi arriba. Lo vamos a ir nivelando, así. Y cuando esté ya completo, vamos a vaciar un poquito el exceso. Cuando lo tengamos relleno del todo, vamos con el dedo, haciendo como un poco de presión en el centro, que va a ser el huequito donde vayamos a poner las semillas. Vamos a poner en cada uno de los alveolos entre dos y cuatro semillas más o menos. Básicamente es para asegurarnos de que al menos alguna de ellas vaya germinando. No hace falta poner muchas más. Así os pasa y no pasa nada, pero bueno. Luego ya a la medida que van creciendo, pues retiráis las que no hagan falta y listo. Dos y tres. Y ahora cuando lo cubramos, pues no cubrirlo demasiado porque son semillas muy finitas. Vamos a echar una capita muy muy finita de sustrato, solo para que cubra un poco las semillas. Y después vamos a añadir también muy poquito de vermiculita por encima, que nos va a ayudar a mantener la humedad durante la germinación. Y ahora vamos a regar. Vamos a utilizar una jarrita con agua y ir echándole agua poco a poco, pero si tuvierais una manguera o un cabezal, algo que disperse un poco el agua, pues también estaría muy bien. La clave es dejarlo bien húmedo, pero como siempre no encharcarlo. Y hemos puesto una bandejita por debajo, podéis usar un plato, por ejemplo, para que no caiga el agua por fuera. Y poder coger el agua sobrante y retirarlo. Es importante que mantengáis siempre el semillero húmedo. No encharcado, pero sí que nunca se llegue a secar, porque el tomate para germinar necesita eso, necesita humedad. Podéis usar, por ejemplo, un pulverizador para ir humedeciéndolo. Pero siempre que esté bien de agua. Aproximadamente en unos 7-10 días os empezarán a germinar vuestras plantulitas de tomate. Y ya, bueno, al cabo de dos o tres semanas más, pues ya empezaréis a tener unas plantas de tomate de bastante tamaño. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de unas que habíamos sembrado, para que veáis un poco en qué punto estaría bien poder empezar a trasplantarlas a maceta. Más allá no, porque ya como que la planta le va a costar un poco más producir y demás. Entonces este tamaño sería perfecto. Y nada, lo único que tenéis que hacer sería sacarlas, que tienen ahí ya todo desarrollado, y trasplantarlas. Esta variedad que tenemos nosotros aquí la elegimos porque iba a crecer bastante rápido y era resistente. Pero de todas maneras, por ejemplo, para cultivar en casa, una variedad que nos encanta es el tomate cherry, porque también es súper productiva, se da muy bien y es muy agradecida, la verdad, para tener el award urbano. Y nada, eso es todo. Esperamos que os haya gustado este vídeo sobre cómo plantar tomate en vuestra casa. Y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.